... ...lo que está claro es que nosotros vamos a seguir trabajando para el Linares... ...el ámbito judicial irá por un lado y por otro lado tendremos que ir... ...lo que tenemos que hacer es conseguir la confianza de los hombres y mujeres de Linares... ...y en esa línea vamos a trabajar... ...nosotros le hemos reclamado al alcalde de Linares... ...una cantidad que según el expediente que se ha instruido... ...tiene que devolver al partido... ...le hemos mandado dos burofas a los dos ex militantes del partido... ...reclamándole lo que entendemos que no es suyo... ...no han hecho caso y le hemos puesto una querella ¿no?... ...por lo tanto el ámbito judicial tiene que ir por su camino... ...pero eso no nos va a distraer en dos tareas... ...en primer lugar para seguir trabajando por Linares... ...y por supuesto para intentar convencer a los hombres y mujeres de Linares... ...de que la opción, de que el único partido que de verdad ha creído en Linares... ...a lo largo de todo este año ha sido el partido socialista... ...bueno, evidentemente no es fácil... ...pero lo que está claro es que el partido socialista ha actuado con responsabilidad... ...para nosotros es más importante la integridad de nuestros militantes... ...y de nuestros cargos públicos que mantener una alcaldía... ...da igual de qué sitio... ...hay gente que no tiene cabida dentro del PSOE... ...y en este caso uno de ellos es Juan Fernández... ...y en ese caso uno de los que tiene que ver con la fuerza de los padres... ...y en el momento en que condena a los hombres y mujeres de Leomar... ...y en el momento en la que se usan los días que se usan los días... ...y en ese momento hemos usado el partido...